¿Qué es el fútbol? Es un fútbol de mucha competencia y hay que mejorar, este equipo de Millonarios tiene que mejorar en eso, en esa intensidad y esas ganas de lograr cosas importantes otra vez. Obviamente no tengo los 20 años, pero sí la experiencia y la capacidad como para seguir jugando y por eso Millonarios confía en mí. La verdad que las ganas y como te dije al principio, para mí esto no es un paso más en mi carrera, al contrario, es un desafío, quiero seguir ganando y quiero que me vaya bien tanto a mí como al equipo. Entonces hay que trabajar, hay que trabajar duro, fuerte y como lo hice siempre. Después la posición en la cancha, obviamente la vamos a hablar con Ricardo y lo que sea lo más conveniente para el equipo. Los sectores donde más me muevo y donde siempre me moví es en la parte de ataque.